Música Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, en las playas de Punta del Este, GM Press, Adrián Suar eligió Punta del Este para sus vacaciones de verano, así como muchos famosos y celebridades de la Argentina. Tras un intenso 2018, el gerente de programación de El 13 aprovecha para descansar y reponer sus energías. En El País Vecino, se encontró con Gustavo Bermúdez, el recordado protagonista de exitosas tiras como Nano, Antonella y Celeste. Ellos mantienen una buena amistad a pesar de que el ex galán de telenovelas está trabajando en Chile como productor desde hace un largo periodo. En las imágenes se lo pudo ver al empresario y conductor caminando por las playas de José Ignacio, mientras charlaba con Bermúdez. Durante la caminata, aprovecharon para tomarse unos mates. Punto. En las playas de José Ignacio, aprovecharon para charlar y tomar mates, GM Press. Aunque todavía no retomó sus compromisos laborales, Adrián sigue muy de cerca todos los detalles de la próxima gran apuesta de El 13, Argentina, tierra de amor y venganza, una tira ambientada en la década del 30 que será protagonizada por Benjamín Vicuña y la China Suárez. Bermúdez y Suar mantienen una larga amistad desde hace años, GM Press. Bermúdez y Suar mantienen una larga amistad desde hace años, GM Press.